Regresamos después de esta pausa pequeñita para la publicidad, seguimos en Málaga TV y ahora vamos a hablar de un trabajo muy interesante que se ha podido ya ver en el auditorio del Museo Picasso, el documental Unzué, el último equipo de Juancar. Un trabajo, un documental que está dirigido por Xavi Torres, por Santi Padró y por Jesús Muñoz y que recoge los dos últimos años en la vida del futbolista y del ex entrenador del Barça que hizo público en 2020 su diagnóstico de ELA, de esclerosis lateral atrófica. Bueno, vamos a charlar con uno de los directores, con Xavi Torres. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Xavi, vamos a intentar a ver si podemos, puedes activar el audio me dicen los compañeros, probablemente tengas muteado el simbolito del micrófono, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Xavi y mientras tanto os cuento un poquito la sinopsis de este documental que como digo se pudo ver el pasado, pues creo que fue el lunes, sí, el lunes a las 9 de la noche en el teatro, fue en el teatro del Soho, que hay Xaván, donde se pudo ver Unzué, el último equipo de Juancar. Es un retrato del día a día de Juan Carlos Unzué durante dos años y medio, desde que en junio de 2020 el ex portero y ex entrenador del Barça hizo público su diagnóstico. Unzué se propuso dos cosas, por un lado visibilizar la enfermedad y por otra montar un gran evento para recaudar la mayor cantidad de dinero para dedicarlo a la investigación. Vamos a ver un poquito el tráiler y enseguida retomamos esa videollamada con uno de los realizadores de este trabajo, con Xavi Torres. Bueno, ahí está el tráiler y no sé si podemos ya saludar a Xavi. Xavi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Xavi. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Bueno, fue el lunes, ¿no? Cuando se mostró, se exhibió el documental en el teatro del Soho, CaixaBank. ¿La respuesta del público malagueño cómo fue, Xavi? Pues maravillosa. Maravillosa la respuesta. Realmente fue una tarde-noche porque por la tarde tuvimos un coloquio en el Museo Picasso. Luego por la noche la exhibición por primera vez, el estreno de este documental que hace dos años y medio que hemos estado rodando al lado de Juan Carlos Unzué, de su mujer y de ocho casos de él a más y la verdad es que fue todo magnífico, un estreno maravilloso. Bueno, Xavi, tú tienes mucha experiencia dentro del campo de la televisión, del mundo deportivo, documental, al igual que tus compañeros, ¿no? Pero sí que me gustaría conocer cómo nace este proyecto. O sea, ¿es una propuesta que vosotros le hacéis a Unzué o él mismo a lo mejor contacta con vosotros y os plantea la necesidad de hacer esta pieza, este documental, esta película para visibilizar la enfermedad y para recaudar fondos para la investigación? ¿De quién parte la idea? Sí, yo conozco a Juan Carlos Unzué desde 1988 porque yo soy periodista deportivo, buena parte de mi vida la he ocupado siguiendo la información diaria del Barça y Juan Carlos llega en 1988 como jugador. Después se fue y regresó en tres etapas, ya como entrenador, como ayudante de diversos entrenadores, de Frank Rijkaard, de Pep Guardiola y de Luis Enrique y, por tanto, mi relación con él ha sido siempre muy cordial, muy de periodista a hombre de fútbol. Cuando él, el 20 de junio del 2020, anuncia que tiene ELA, yo ahora estoy dirigiendo una área de documentales en la televisión de Cataluña. Le llamé y le dije, oye, me parece que yo tengo una herramienta interesante para tratar de tener un altavoz para explicar qué es esto de la ELA. La ELA es una enfermedad que mata entre tres y cinco años, que no tiene a día de hoy cura, que no hay inversión para la investigación, por tanto, el tema va a seguir siendo este y que es probablemente la más cruel de todas las enfermedades. Con lo cual, me parecía que era interesante ayudar, en este caso, en este proyecto vital, a Juan Carlos Unzue. Así empezamos a rodar y aquí hemos acabado, en Málaga. Ha sido estreno, ¿no? Estreno a nivel nacional de este documental que está producido por la televisión, bueno, la distribuidora productora a contracorriente, ¿no? Films y la televisión autonómica de Cataluña. Yo no sé si ya tenéis asegurada la distribución en salas comerciales, si hay fecha de estreno o si va directamente para alguna plataforma o cadena de televisión. Entiendo que la televisión autonómica de Cataluña se verá, pero no sé si en el resto de España también. Bueno, pues sí. La verdad es que TV3, en ese sentido, ha cambiado su habitual estrategia. Hemos empezado por el Festival de Cine de Málaga. Tenemos el próximo mes el Festival de Cine de Barcelona. Y el día 5 de mayo vamos a salas comerciales, con lo cual todo el mundo podrá verla. Y después, cuando acabemos todo el circuito de cine, pasaremos a la televisión. Lógicamente, en TV3 en el mes de septiembre para la nueva temporada de tele. Y a continuación, efectivamente, a plataformas. El objetivo es el que tú decías. Hay que conseguir que el universo ELA cambie, que las condiciones cambien, que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. Juan Carlos Unzué ha podido ver el documental y qué os ha transmitido, cuáles son las sensaciones que él mismo, como protagonista de este trabajo cinematográfico, os ha hecho llegar. Ha sido muy respetuoso, porque no ha intervenido en el proceso. Él ha seguido a un metro de la cámara, como aquel que dice. Casi ni se ha dado cuenta de lo que estaba sucediendo, porque aquí no hay actores ni actrices. Aquí todo es muy natural. Y, por tanto, Juan Carlos ha sido muy respetuoso. Lo vio la semana pasada, antes de venir a Málaga. Le gustó. Y en el estreno oficial en Málaga todavía le gustó más. Seguramente es un documental con tantos matices y tantas miradas que cada vez que uno lo ve se va dando cuenta de esos detalles. Pues, Xavi Torres, muchas gracias por atendernos a la televisión de Málaga, PTV, este programa Málaga TV. Enhorabuena por este trabajo. Y nos quedamos, recuérdanos, la fecha de estreno en salas comerciales será... El 5 de mayo. Ojalá os guste a todos. 5 de mayo, Unzué, el último equipo de Juancar. Muchas gracias y un abrazo. Otro para vosotros. Buenas tardes. Xavi Torres, uno de los realizadores de los directores de este largo documental.